Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Música I'll sing while I play my guitar I'll cling to a dream from afar Will true love come away This candy wallet And stay here in my heart Peace I'll sing while I play my guitar I'll sing while I play my guitar I wish you leading me on But it's just what I want you to do Don't you notice how hopelessly I'm lost That's why I'm following you On my own Would I wander through this wonderland alone Never knowing my right foot from my left My head from my glove I'm too misty And too much in love I'm too misty And too much in love One, two, three, four, one I feel good I knew that I would know I feel good I knew that I would know So good So good Cause I got you I feel nice Like sugar and spice So nice So nice So nice So nice Cause I got you When I hold you When I hold you Like sugar and spice Like sugar and spice So nice So nice Cause I got you So nice So nice Cause I got you So nice So good So good Cause I got you Oh yeah ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!